Imagen y Biomedicina La microscopía es una serie de éticas y métodos destinados a hacer visibles objetos que por su pequeñez están fuera del rango de resolución de la visibilidad del ojo humano. El primer microscopio fue fabricado por Zacharias Janssen. 50 años de la fabricación del primer microscopio, Robert Hooke lo perfecciona y descubre mediante el estudio de un trozo de corcho, la estérilidad. Hay varios tipos de microscopio, el óptico, el simple, el compuesto... El funcionamiento del microscopio con focal consiste en estudiar con un mayor contraste y claridad gracias a una fuente de luz de un base, permitiendo un avance enfocado de los destellos de la lente en especímenes físicos de transmisión y de barrido, el digital y el estereoscopio. Optogenética La optogenética es una combinación entre la ingeniería genética y la medicina, donde se estudia el posible control del cerebro mediante luces. Se controla por una estimulación llevada a las oxinas, unas proteínas, y a través de esta a la membrana celular. Cuando la luz incide y les llega la señal, el cromóforo se isomeriza, activando la célula por medio de la luz según la longitud de onda. Ha contribuido en actividades como el estudio del cerebro, ya que por los diferentes sistemas se ha podido manipular circuitos y neuronas, como los circuitos neuronales del hipocampo para tratar la depresión y el Alzheimer. También hay bazonas del cerebro donde se pueden tratar patologías, pese a que aún no se sabe muy bien cuáles pueden ser las causas. Al introducir rhodopsinas en la amígdala del cerebro, se logró minimizar la ansiedad. También se ha utilizado para tratar la bulimia mediante pequeñas descargas, al igual que con el Parkinson. El cerebro. Cerebro es una cefalización del sistema nervioso más complejo. Se compone por células nerviosas que se comunican con el resto del cuerpo por la médula espinal y el sistema nervioso. Se divide en las siguientes partes. Lóbulo frontal. Tiene una función ejecutiva, es decir, se encarga de decidir lo que nos deja permanecer en la supervivencia social, como son las metas que nos proponemos, para que éste se accione antes de cooperar con el resto del cerebro. Lóbulo parietal. Está diferenciado por dos zonas, el izquierdo y el derecho. El derecho identifica la comunicación espacial y la actuación de las emociones. En cambio, el izquierdo se encarga de comprender la numeración y el control sobre los objetos y la escritura. El lóbulo occipital. Su función es la de tener un manejo de la visión. También el reconocimiento visual de la materia, como llega a ser la diferenciación de los colores. De las formas de los objetos y demás. Lóbulo temporal. Se encarga de reconocer los sonidos. También tiene una gran cantidad de funciones, como es el manejo del habla, la memoria verbal, el lenguaje, memoria, reacciones emotivas, audición, visión y olfato. Después del cerebro, nos encontramos con el cerebelo. Se divide en dos hemisferios y una zona vermis. Está en contacto con el tallo cerebral, donde se envían los impulsos nerviosos. De esta forma, se encarga de las acciones motoras del músculo. U otras, que pueden ser más complejas. De motrocidad fina. El vástago del cerebro es un órgano esencial que concluye en la parte trasera y media del cerebro. Se encarga de los nervios motores y sensoriales del cuerpo, como la respiración, control del ritmo cardíaco, reacciones visuales y auditivas y el equilibrio. Experimentos En la Universidad de Duke, un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que consiste en conectar a una computadora varios cerebros de animales para realizar un único sistema computacional sido calificado como brainens. Lo han realizado en este caso con monos y ratas. En el caso de los monos, ha resultado ser que estos manejan un movimiento de un brazo virtual en un espacio tridimensional. Cada mono recibe solo y únicamente la información de la posición del brazo en dos dimensiones. El racionamiento que realiza para llevar el brazo a la posición deseada es compartido con el racionamiento del resto de los monos para conseguir que el brazo se pueda mover en las tres dimensiones. En la Universidad de Tokyo, se le ha aplicado a una rata una brújula magnética en el cerebro para poder guiarse. El funcionamiento era sencillo. La información obtenida sobre la orientación se enviaba como impulsos eléctricos al cerebro. Después de un determinado periodo de tiempo realizando el experimento, las ratas ciegas eran capaces de ir por el laberinto como aquellos que no lo eran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!